Hotel en el Golf de Cariló, ¿estás de acuerdo? Hotel Cinco Estrellas. Sí, por supuesto, por supuesto. Es una obra... A ver, como te decía al principio, la municipalidad tiene que ser clara. Ya cuando empezás que no, pero en realidad porque el código... Che, a ver, esto es claro, esto es propiedad privada. Empecemos por lo básico. Está bien, pero él va a dar un dinero, o sea, la empresa va a dar un dinero... No solamente, dinero, tierra, por ejemplo, el tema más sensible... Sí. Obviamente está el tema de la senda de hormigón en Divisadero. Sí, hormigón sí, hormigón no, ayer nos dijeron que no. Lo más importante es esto, Vero, la sesión de tierra para poder colocar los tanques cisterna y la servidumbre de paso para que Cariló pueda tener agua corriente. No, no, o sea, es lo más importante de todo. Cariló no tiene agua corriente y no tiene agua corriente por... No me voy a poner historial, pero son cosas importantes. El hotel es sumamente interesante, los mejores lugares del mundo, los mejores golf de la Argentina lo tienen. Entonces, sí, estoy de acuerdo, no solamente estoy de acuerdo, sino que además, a efectos prácticos comparado con la historia de la municipalidad, acá no hay nada raro. Se hace una compensación de tierra y se hace una compensación económica... ¿Por qué se hace? ...por Consejo Deliberante, porque en el Consejo Deliberante establecieron que nosotros te vamos a permitir este cambio de uso del golf a que puedas hacer... Ah, ¿por el cambio de uso? Claro. ¿Qué puedas hacer? El hotel en el golf, que es el 1,8% de la tierra... Ah, le están sacando ventaja. ...de la tierra total, de la tierra total del golf, le va a estar poniendo 25 millones de pesos para una obra en Cariló. A ver, el inversor puntualmente nos pidió como expresión de deseos que la inversión fuera en Cariló. Nosotros dijimos, la verdad, que si hay algo en donde vale la pena poner esta inversión, es acá. ¿Por qué? Porque a la misma vez con Calp, estamos empezando en dos semanas, hoy ya con Bruno Nicolini de Calp, avanzamos con el tema del contrato para la red de agua corriente en Cariló. Bien. En dos semanas está empezando esa obra. Entonces es, che, red de agua corriente en Cariló, una senda de utilizadero. Vos salís a hablar con cualquier laburante en Cariló, entonces es... Está perfecto, comparto. Yo no entendí esto de la compensación, porque me daba como raro. No, al revés, lo raro es que no la haya. Claro, ahora que decís, lo raro es que no la haya. Lo raro es que no la haya. Lo raro es que no la haya. Como cuando en su momento se habló de la calle con el tema de Cuy y el alma, ¿te acordás? Pero no se la dieron. Ni se trató. Pero lo raro, el tipo ahí, por ejemplo, era a plata de hoy, eran 2.800.000 dólares. Sí. En obra pública, dólares reales. Entonces decís, che, lo raro no era que se la den, lo raro era que se la dieran a cambio de nada. Ahora, si el tipo va a pagar 2.800.000 dólares, es estoy de acuerdo con vender una calle, estoy de acuerdo con no vender una calle. Y nunca lo trataron. Nunca se llevó a tratar. Ahora, de vuelta, lo raro no es que haya una compensación, lo raro es que no la haya. Bien, ¿se lo ves vendido? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque si vos vas ahí concretamente, te das cuenta que la calle no existe. Digamos, es una calle en un plano, es una abstracción. Sí, nadie la usa, no... Y, a ver, como todo, gobernar no es tomar decisiones entre blanco y negro. La vida no es, esto es bueno, esto es malo. Es, ¿es lo óptimo vender una calle? No, por supuesto. Ahora, siendo que esa calle no existe más que en un plano de la década del 30. Si te están dando esta cantidad de fondos para todo el resto del partido de Pinamar, llámese una comisaría a la mujer, un centro de innovación, una nueva escuela, que era lo que estaba... Bueno, reflotá el tema antes de diciembre. En conversación. No, pero, por eso, lo que te quiero decir es, volviendo a lo primero, el primer tema, inversiones, ¿viste? Es importante que el intendente sea claro, porque después están todos estos firuletes, te dicen, no, pero, ¿quién quiere un hotel cinco estrellas en Caribe? Y, bueno, a mí me gustaría que haya un hotel cinco estrellas. Ay, no le diga firulete, que tengo... ¿Se me vienen en la memoria toda la gente que entrevistamos? Eso, eso. No, 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 por supuesto. A ver, todos están, y de hecho los escuchamos, ahora estamos revisando el tema de la materialidad en Divisadero. O sea, siempre estuvimos cerca. No, 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 no. Se está revisando. O sea, también es que lo podamos consensuar con los vecinos de decir, che, entre el capricho lo que nos gustaría a nosotros que fuera la física de los materiales, che. No, pero a mí me gustaría que no sea de hormigón, pero que sea resistente y tenga bajo mantenimiento. Bueno, no, hormigón. Se llama hormigón ese material. Ok. No, pero a mí me dijeron que no sé dónde hay un material en Noruega que lo trae... Los que son eso no son ustedes. Ah, bueno. No, por eso, por eso. Lo que te quiero decir es eso, pero muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por haber venido. Por favor. El intendente Martín Yes.